Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y a donde vimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esta madrugada a 160 por los tortitas Y llegábamos al show y rompíamos Pero no había más problemas en la pista Y no acuerdo las caras que hacía para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor en los lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' hacer la cita Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronita Éramos una banda y ahora soy solita El camino no se paró, cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más, tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje Este es el hecho pa' mí, lo nuestro no se paró, cada uno elige el suyo Ya prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que el mundo no lo entiende Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Y hacer que me perdones antes de perderte Un día son días, un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a suspiro ¡Suscríbete al canal!